29 de abril del 2002 Más de 500.000 copias vendidas 5 discos de platino Y 14 canciones que marcaron toda una historia Revive a Rosa 2002 Sigue a Rosa López en sus redes sociales Al team Rosa López Y al club de fans Kairos Y comenta que canción del disco es tu favorita Y entrarás en el sorteo del primer CD de Rosa Y en la colección de postales exclusivas realizadas por el club de fans Kairos Celebra el 17 aniversario de uno de los discos más vendidos